Equipo, les tengo que decir algo, bajen! Tranquilos! Me emocionan, me emocionan! Muy bien! Raúl cayo con ganas! Cayo de cabeza! Por eso quedo tonto! Les tengo que decir algo importante! Y serio! Eso no es de raíz! Si no es importante, te llevas una copia! No, no, descuida, es que es importante! Es importante! De los que les tengo que decir es Raúl! Es que Raúl... Es mudo! Tranquilo, tranquilo! Es abuso, es abuso! Es abuso! No, 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 no! Tranquilo, tranquilo! Bueno, bueno! Contra él, si es racista! Si es racista! Vámonos! Tengo que inspirar, pero yo también! Eh... Compártelo, compártelo contra él, compártelo! Dilo, dilo! Que quieras decir! Yo copiloto, por favor! Que tomó tu copiloto! Que quieras decir contra él? Viento! Ay... Bueno, y hasta aquí nuestro viaje! Ahora sí! Aquí está, aquí está! Ah, ya la vi, ya la vi! A ver, me quiero poner atrás! Ponte! Cómo se pone? Cómo se pone? Pégate ahí atrás! Vamos! Pégate! Pégate! Ahí! O sea, atrásito! No! 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 Sé cómo ponerlo atrás! A ver, ahora sí. Vámonos. Soy el único pendejo que no puede subirse. Ya, ya, ya. Qué gracia. Se emocionaron mucho. ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Vamos ahí! Ya, ya. Tranquilos, tranquilos. A ver, todos están entre las que... Me ponen en medio y... No, no le estamos aquí. No tiene novio. No tiene novio estos vatos. Eh, hay que poner el de... El de omitir, oye. Espérate, 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 no, no, no. ¡Muy buena, muy buena! ¿Qué pasó? No veo nada Ahí estamos No se ve Vuelta, vuelta Ahí estamos Cuidado Cuidado, le caigo Ahí estamos Me aplastó, no manches Ah, no ¿Está bien esta patina? Ah, no Mira, mira, está acá no hay nada Espera a ver Muy bien Ahí estamos Ahí estamos No se peleen Ahí está Tranquilo, ya súbanse A ver, ahora sí Espera, espera, espera No, no, no Muy bien A ver Ya Ya, pues súbete, Juani ¿Por qué te insistes en caerte? Güey, es que no sé cómo subir Acá hay que subir más atrás ¡Lastrado! ¡Lastrado! Es que, mira, tienes que ponerte Enmero atrásito Y... ¿Cuánto Raúl? Ah, ya está Raúl se ven aquí Se me fue Tranquilo, mira Señor ¡Misor! Ya se me ponen enfrente Es fuera de él la carretera Ah, no No sé si... Ahí estamos Muy bien, me ponen enfrente Raúl, ¿me sigues? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a llegar, sí Vamos a agarrar un caza Y vamos a tratar De caer en el edificio más alto En paracaídas Todos nos vamos a ir para arriba, eh Todos hasta arriba Traten de llegar hasta arribita No, no Y ahí es donde todos nos vamos a aventar en paracaídas, eh Vamos a tratar de caer en el edificio más alto A salvo Ahí estamos Ahí, 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 así Ahí sigue tocando, sigue tocando Así, así Muy bien, muy bien, así Aguas Aguas Ahí estamos Con este vuelo Él no pudo, pero nosotros sí, eh Como esquivo Como no Compañero Compañero, fuera Compañero, fuera Vamos por él Tranquilo, no dejamos a ningún compañero nunca ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no Se cayó Es que... Se tropezó Ahí estamos ¡Vamos! Soy como un taxi Soy como un taxi ¡Ah, qué c***! ¡Aquí en la rapa! No, acuérdate, Akira Soy como un taxi Señores, van a dirán que los quieren ¡Aquí me hace todo! Eh... Ya, se murió O sea, es muerte garantizada Déjame en la segunda parada, ya ¡Aquira! Muy bien ¡Ay, güey! Tranquilo, tranquilo Que si ustedes no lo logran, yo lo logro Tranquilo, que no sobrevivo 10 minutos Aquí vamos Muy bien A ver, Akira Me paro Ahí estamos ¡No, no, no! Espérate, 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 espérate No creo que quité tú Yo puedo ¡Aquí puede chistar! ¡Aquí puede chistar! ¡Ah! ¡Lo logro! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Que pensaban que iba a morir, verdad! ¡No! ¡Lo logré! ¿Quién más lo logró? ¡Nadie! ¡Paso por abajo! ¡Paso por debajo! ¡Paso por debajo! ¡Paso por debajo! ¡No! ¡Que no paso por debajo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Que voy! ¡Eh! ¡Que no! ¡Muy bien! ¿Y quién pasó? ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? ¡No! ¡Esa era otra casa! ¡Eh! ¡Despejo el camino! ¡No! ¡Me voy! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Me voy! ¡Cambio! ¡Retirada! 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 ¡Me voy a la ciudad! ¡Compañeros! ¡Los espero ya! ¡No! ¡Que no! ¡Los espero yo también! ¡Necesito otra casa! ¡Esta ya está muy bien! ¡Dágame! ¡Dágame! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Ya estoy ganando! ¡Ya lo estoy ganando! ¡No! ¡No! ¡Reventó mi casa! ¡Pero yo sigo en pie! ¡Ay! ¡Me disparan! ¡Me van a matar! ¡Pero bueno! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡No! Tranquilos! ¡Eh! ¡Voltate! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡No! 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 Misión fallida ¡Eh! ¡Que me espere! ¡Que me espere el de la camioneta de la policía! ¡Que me espere! El tiempo de Jeff. ¡Ya acuérdame Jeff! Ahí estamos. ¡Vámonos Contreras! ¡Ahora sí! Y ahora sí lo logramos. Yo lo tenía, pero renuncié a mi sueño. Te voy a ir algún día más para el aire. Bueno, yo no te preocupes que voy a ir con Contreras y... ¡Lanzamos la fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que me espere! ¡Que me espere! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Lo logramos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Si! ¡Que bien saltamos! ¡Saltamos demasiado alto! ¡Muy bien! ¡Si te dejo! ¡No he podido como tres veces! ¡Ya lo intenté! ¡Me deja atento! ¡Muy bien! ¡Aste! ¡No te preocupes! ¡Que yo ahorita no! Contreras, estoy adentro, Contreras. ¡Uh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ya estamos! ¡Estamos! ¡Muy bien! ¡De aquel lado! ¡Vuelo! ¡Aguien revuelo! ¡Vuelo! ¡Aguien revuelo! ¡Uh! ¡Está muy cerca! ¡Arriba! 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 ¡Fum! ¡Hombre! ¡Si hasta me paso! ¡Voltereta 360, ungüe! ¡Sí! ¡Excelente! No, 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 no te me descontro Con tres murió Si, somos menos No, no, no me van a matar Soy inmortal ¿Quién se hace que me trató de matar? Me siento Raúl No fui yo, no fui yo Vamos al aeropuerto de Evo Ahí fue el Evo Un jet está volviendo No, 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 no Dame la mano, dame la mano compañero Dame la mano, dame la mano No mueras, no ¡Ay, que lo logro! Destruyó el vehículo personal asegurado Muy bien Uh, que bebé estrelló Demasiado perfecto Sí, muy bien Me gustó, lo volvería a hacer Créanme Esas palabras aquí no caben Misión imposible Quiero saber, bueno, ya cambiaron los planes Vamos por un barco ¿A dónde? Vamos por un barco mejor Sí, mejor vamos por un cristal Ah, vamos a la catapulta Ah, vamos Eh, ¿dónde está Jordi? Voy para la ciudad donde estaba la La tienda de totajes Donde seguimos a volar Nooo, me cago en la que lo... No, tranquilo, Juani Esto es todo terreno Mira, mira, mira No confiabas en mí Pero mira, aquí estamos Estoy probando si es resistente a la... A la burla No sé, el mudo se perdió, ¿sí cierto? Mudo Ya lo vi, ya lo vi Está en un caza ¿Qué le hablas? ¿Cómo quiere que te conteste? Sí, cierto Ah, sí, cierto Juani, toma el volante Mira, mira, mira Márcame a Contreras, mejor Márcame a Contreras, mejor Uy, güey Tranquilo, eh Que controlo Ya, ya está, ya está Que me ve, güey Ok, se me atraviesa Muy bien Ya se murió por mierda A ver Oh, ¿viste el policial lo que me dijo? Me dijo, sana, va, bitch Es que me dijo, sana, tú Y seguimos Allá donde están la burla Me voy contento Tranquilo, ok Ahorita hago una llamadita Y se van los policías No se puede ser más idiota No se puede ser más idiota Es que, ¿dónde está? A ver El mudo de Raúl Mudo, ¿dónde estás? Yo estoy con Contreras Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada ¡Policía, me está matando a mí! ¡Qué puto que hay, güey! Ahora, atacamos, atacamos Bueno, ya, ahora sí Solo murió Mira, Juani Sí Súbete a mi nave Súbete a mi nave Súbete a mi nave Sí, pero está en la cuya No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no. Súbete a mi nave Es que este carro es prestado El señor ofreció amablemente Me dijo, tomate, ofrece mi carro Espera, espérate No, no, no los matan Tranquilo, mira Hola, ¿qué servicio estás buscando? Ya ¡Oh, hey! Contreras, vuelta allá! Ok Ya, ¿quién está en la puerta? ¡Nos está en la puerta! ¡Nos está en la puerta! ¡Pégale un C4 a la puerta! ¡No! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No! ¡Yo quiero hacer eso! ¿Qué? ¿Matarme? Sí, pues se recompensa, güey, de dinero ¡Gracias!